Proyección 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 Llega Milano La máxima expresión del Folclor de los Andes JR Producciones En colaboración de Goza Europa Y Goza Milano Presenta Desde Bolivia El grupo Proyección Con todos sus éxitos Además los mejores grupos De danzas folclóricas Promoción De 10 a 11 de la noche Las mujeres no pagan el ingreso Y los residentes de Bérgamo Pagan 10 euros toda la noche Viernes 8 de noviembre En Space 25 Milano Más información a 391-747-6230 Y 339-371-5752 Puntos de venta El Tunari El Churillano Brisas del Perú Y La Casita